No, porque yo no tengo Instagram. Acabo de llegar a mi casa, el trabajo, ¿y tú qué? ¿Ya está José hablando con Peña? No, no, ya está el Jorge. Imagina, yo no hablo con nadie. Yo no hablo con nadie, ¿verdad? Jorge, ¿no te cansa de todos los días, tío? Está hablando con pavas, tío. ¿Qué más? Si eso es lo que le gusta, eh. Que le hablen y que... y el hablar. A él le gusta hablar. Cualquier día te vas a meter el ufo, ¿ya? Y Dios quiera que no te den un golpe. Dios no lo quiera, ¿eh, Jaco? Con tantas niñas y tantas tonterías. Quédate en los huevos negros. Me digo. Si hiciera eso, lo hace, anda. ¿Yo? Sí, machito, ¿por qué? Por un año, ¿eh? No, dos. ¿Cuántos años tienes tú? O sea, me lo has dicho el otro día, me lo olvidaba. 23, ¿no? Yo 23. El Thiago tiene 25. No voy a ver, me saca dos años, amigo padre. Dos, 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 tres. Es un viejo, tío. Bueno. Me gusta tu mosquete, Lazo, porque es de oro. Me gusta tu mosquete. Sí, es de oro. No te engañes, para mí no soy nada, esa es la contestación. ¿No, Ale? A ver, ¿cuántos te quedan? Uno. Uno. Ojo, guapo guante, lo hace bien. Tío, yo ahora no tengo ningún desafío diario, tío. ¿Por qué? Así como coño voy a subir, ¿eh? ¿No? Sí. Puta hostia, ¿eh? Va subiendo el nivel del otro. Ya, pero... conmigo. Tiene el 24. Me podían dar algo. ¿Qué tonto eres, no? Me ha ganado la partida, tío. Me ha ganado la partida, tío. ¿Tú? Sí. ¡Qué bicho, mierda! La partida de este año. Por acá.